Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a reaccionar al trailer 2 de She-Hawk Y si me ven con la misma ropa del video anterior Si me bañé, si me baño Solo que lo grabé después porque O sea, quería grabar mi video de reacción Entonces, aquí lo tengo Official trailer Dura 2 minutos con 47 Dura un poquito más Dura más que el de Black Panther Y eso saqué Me gusta que en la portada se ve a Black Panther Hulk Entonces, yo estoy emocionado Lo voy a dar en 3, 2, ya Ellos cuando entrenan Oh... Yesssss Yesss yo no tengo que ver con el botón me voy a ver con el botón me voy a ver En un conflicto de interés, este hombre intentó matar mi esposa, Bruce. Sí, a escurrusa. People only care because I'm representing Emil Bonsky. I think they care because they're like, hey, that girl's green. ¿Qué tal? I really like this outfit. What? I'm not proud of this. WOOOOM WOOOOM Oh, ¿sí que estovió? WOOOOM ¿Qué es eso? ¿Ya sabes aquel amiguito que tu tes Satana en high school? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 Te muero el botón Esperate Ese Ese ¿Ese era del Devo? ¿Qué? 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 Ya estoy listo, muy listo, pero me diste a su bebé Estoy listo Wow Me gustó, me gustó este trailer Creo que fue mejor que el primero Sin duda Mejor que el primero Pero bueno Pero bueno, esa fue mi video reacción Espero que les haya gustado Entonces denle like Compartan, suscríbanse Denle la campanita de notificaciones que está hasta allá abajo Entonces, bye No 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 No